La Vaquera Le Dije A Una Vaquera Que Me Regalara Un Beso Y Me Dijo La Matera Anda Muchacho Travieso Anda muchacho travieso, andalas a la ternera y después me doy el beso Ea, ea, ea Torito, ea Yo soy el toro cenizo de las llaves en cebadas Yo soy el toro cenizo de las llaves en cebadas El beso eso traigo liso, el beso eso traigo liso Por andar en las paseadas, por andar en las paseadas Yo también soy cacarizo de las miro en las pasadas Ea, ea, ea Torito, ea Yo siempre lloraba por su amor, que ingrato fue Y solo se consolaba, y solo se consolaba Porque cuando tiene sed, porque cuando tiene sed Basta en las aguas sin que nadie las arregla Ea, ea, ea Torito, ea Música 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 Música